Caras, pan, papras, aña, chochi Rosas, letaña, pastega, aña Traía tatura, pan, papras, aña, chochi Rosas, letaña, pastega, aña Traía tatura, pan, papras, aña, aña Traía tatura, pan, papras, aña, chochi Un saludo cordial a Estancia de Marca Carasinucholú tiene la culpa Carasinucholú está puyaculanta Puye uambrata de harina Masquiri kán, kibas kipawan, kisimbarawensa Pakaranta, niyana yan, tu mi kukayan Tua bayan, china, se perdira tiru Masquiri kán, kibas kipawan, kisimbarawensa Pakaranta, niyana yan, tu mi kukayan Tua bayan, china, se perdira tiru Masquiri kán, kibas kipawan, kisimbarawensa Pakaranta, niyana yan, tu mi kukayan Tua bayan, china, se perdira tiru Masquiri kán, kibas kipawan, kisimbarawensa Pakaranta, niyana yan, tu mi kukayan Tua bayan, china, se perdira tiru Kiparanta, niyana yan, tu mi kukayan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.